En la anterior asamblea se aprobó dar difusión al tema de los compañeros que están cancelados en Barcelona desde la jornada de huelga del 29 de marzo. Se acordó hacer tres cosas, unas pancartas, hasta aquí, otra para colgar a la madreña y otra para, bueno, donde se vean. Otra sería hacer una charla y sacar un comunicado de apoyo. La charla en principio, si os parece bien, se haría el viernes que viene a las 7 y media de la tarde aquí. Duraría unos tres cuartos de hora y, si os parece bien, se podría aprovechar para hacer un debate después sobre, bueno, sobre el tema de la represión, sobre cómo se va a enfocarla o el tema este, cómo se está poniendo. La daría un compañero de la Radio Cuca, durará unos tres cuartos de hora y el título será Análisis de la represión en Barcelona. ¿Qué? ¿A qué hora? A las 7 y media. Se ocurrirá unos tres cuartos de hora y el título será Análisis de la represión en Barcelona, un ejemplo del futuro. Es decir, cómo están las cosas allí y cómo se prevé que se puedan poner aquí, visto cómo está la cosa. Y, bueno, lo tercero sería, pues, un comunicado de apoyo que lo voy a leer ahora, si os parece bien, pues, bueno, como siempre, si parece bien se prueba, si no, pues, se matiza lo que hay que matizar. Ponéis así, solidaridad con los huelguistas encarcelados en Barcelona, libertad para Javi, Dani e Isma La jornada de huelga general del pasado 29 de marzo dejó solo en Barcelona un salto de más de 100 heridos y 79 detenidos Entre los primeros dos han perdido la visión de un ojo como consecuencia del impacto de pelotas de goma Y a todos los dos les ha tenido que estirpar el bazo a causa de los golpes recibidos De los detenidos algunos han sido puestos en libertad con cargos y la confianza Pero tres de ellos, Javi, Dani e Isma, continúan en prisión preventiva de sentopsis Acusados de desordenes públicos por su participación en sentos piquetes informativos Que a primera hora de la mañana recorrían el barrio del Flot y la ciudad universitaria Y bueno, esto es importante que fue a primera hora porque no tiene nada que ver con los disturbios que hubo por la tarde Ellos ya los detuvieron una vez por la mañana La única prueba en su contra es el testimonio de unos policías secretas Y los argumentos esgrimidos para mantenerlos encarcelados Son que existe riesgo de fuga y reiteración de la estima Pero estas medidas arbitrarias y totalmente injustas no son un hecho aislado Sino que hay que entenderlas dentro de una estrategia política de aumento de la represión Con fin de que haya conciertos de protesta ante los continuos ataques en los que somos objeto Recortes en servicios sociales, precarización de las condiciones de trabajo Paro masivo, empobrecimiento general, etc. Una vez más Una vez más el sistema muestra su verdadera cara Y así, mientras se anuncia reformas legales o el fin de criminalizar cualquier forma de protesta Decreta una amnistía fiscal para la mafia empresarial y financiera E indulta a policías condenados por torturas Prueba de lanzar toda su artillería contra los que se manifiestan ante tanto atropello Su estrategia está muy clara Buscan a detentarnos, criminalizarnos y dividirnos Pero sabemos perfectamente que quedarnos en casa no es una opción Y que aquí los únicos violentos son ellos Los explotadores, la casta política Los jueces y fiscales cómplices Y los bolidas uniformados que les hacen el trabajo suyo Por todo ello, en la asamblea del ICM de Oviedo queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros encarcelados Y exigimos su inmediata apuesta en libertad sin cargos No te quedes parado, el próximo puede ser tú Frente la represión, final de acción Frente la represión, final de acción